Ahora miren, este es el bocado, entonces supongamos que la boca está así digamos recta, entonces miren que el bocado queda de la forma como pongo la mano, supongamos que la pongo así curva, entonces miren que el bocado queda curvo, más curvo, más curvo, una boca ancha, el bocado se acomoda a una boca ancha, una boca pequeña el bocado se acomoda a una boca pequeña, este bocado se acomoda a la posición y al tamaño de cualquier boca, ahora estoy hablando de caballos criollos, porque ya en un caballo digamos un percherón o un frisón que son bocas más anchas, este bocado debe ser todavía más ancho, pero en caballos criollos Colombia no está la medida, para yo lograr tener esta medida tuve que hacer unos cuatro bocados, y ensayárselos hasta dar con la medida que era, esta es la medida que es, ahora miren, miren acá, miren el saboreador, tiene un saboreador acá en cobre, un saboreador en cobre, todo esto es en hierro, que se oxida para darles más sabor, para que les guste, para que boten espuma, acá es donde van los asientos, aquí en esa parte van los asientos, no acá, aquí no van los asientos porque se van a maltratar, ni aquí tampoco van los asientos porque se van a maltratar los asientos, los asientos van es acá, y esta parte de acá es redonda, redonda, si se llega a girar va a ser la misma presión porque es redonda, redonda y plana, miren, ahora, aquí viene la vuelta, llamo y miren, miren esta parte de acá, miren que ni siquiera se gira, miren, llamo y sigue ahí lo mismo, llamo y sigue lo mismo, las patas se mueven, vean, todo el recorrido que se mueven las patas, todo el recorrido, pero el bocado sigue quieto, vean, el bocado sigue quieto, el bocado está encima de la lengua y de la boca del caballo, ahora, si yo llamo, el bocado aprieta, pero está apretando todo parejo, lengua, asientos, boca, si llamo del freno, pero no está moviéndose, pellizcando, lastimando el paladar, no, entonces ahora, digamos que vamos a colocarlo aquí apretadita, la barbadita, vamos a apretarla para que ustedes vean, listo, ahí la apreté, llamo de acá, eso, vean, llamo y siento yo la presión, acá atrás, donde va la cadena del freno, siento la presión y siento la presión en la boca, hacia abajo, siento la presión, pero miren que esto no se gira, el bocado no se gira, el bocado está estático, cuando es un freno de pala, hay caballos que cuando sienten que la pala es subido, abren la boca, el freno de pala sirve, digamos que yo lo utilizo en caballos que me sacan la lengua, un freno de pala especial, pero cuando necesito que se me afiancen, este es el bocado, o para quebrarlos, o para flexionarlos de la boca, este es el bocado, este es el freno para flexionarlos de la boca, entonces digamos que voy a flexionarme, entonces miren, vean, flexiono, miren que yo llamo para los lados y el bocado sigue igual, llamo para los lados y el bocado sigue en el mismo punto, no, el bocado no se mueve, como un serrucho no se mueve, que eso pasa en los candados, los candados se mueven, se mueven y también fastidia, este no se mueve, este no se mueve cuando lo vamos a flexionar, vamos a colocárselo el caballo, vamos a zafarlo de acá, eso, venga pues papito, venga, pena con usted hermano que lo puse en modelo hoy mijo, zafamos la cabezadita acá, vean, es muy bueno echarle mielcita, eso, pero aquí no tiene nada de miel, vamos a ponérselo así, le meto los deditos, eso, vean, listo, el baja la cabecita y aprieto la cabezadita a la medida que yo quiero, ahora ya que me acordé, digamos en este caso, en este caso funciona como un filete también, pero ahorita le explico la cosa de los filetes, vamos a soltarlo acá, vamos a soltarlo acá, listo, miren acá, vamos a cerrarla acá, listo, vamos a dejarle la barbada suelta del todo, vamos a colocarla acá, suelta, listo, de por sí los filetes nos llevan, nos llevan barbada, el filete por dentro de la boca, estamos hablando del filete partido en dos sesiones, el filete partido en dos sesiones, cuando usted está así, cuando usted lo llama, él se sube, cuando él se sube, aprieta los asientos, aprieta la lengua por los lados, pero da la sensación o les toca el paladar, y el caballo abre la boca, deféndese de lo que subió así, ahora, si es un caballo que no sube la cabeza, sino que la manda hacia abajo, la manda derecho, el filete ya no va a ser así, sino que va a ser así, de frente, de frente, no va a tirar a tocar el paladar, va a tirar a tocar hacia abajo, pero abajo no va a tocar nada, porque están los dientes, y hay mucho espacio, pero como tiene la cabeza así, va a hacer presión en los labios, hacia atrás, a tocar las muelas, si me entiende, va a hacer presión a tocar las muelas, entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo del filete, o lo de una escuadra, este lo hace, simplemente es aflojar la cadena, la barbada, hasta donde ustedes quieran, entonces, las patas se suben, se suben, volviéndose como una escuadra, volviéndose como una escuadra, el bocado está igual, pero miren, que el bocado se sube, a tocar las muelas, vean, a tocar las muelas, a tocar los labios, como si fuera un filete, vean, como si fuera un filete, se sube, hasta donde lo deje, la barba, la cadenilla, vean, ahí está suelta, sin embargo, cuando se llama, miren que la cadenilla aprieta acá, y se sube hasta ahí, vean, hasta ahí se sube, vamos a soltarle la cadenilla, para que vean que se sube más todavía, vean, se sube más todavía, vean, entonces ya miren, que ya empieza a hacer presión acá, como si fuera un filete, y hacer presión en las muelas, si me entiende, vean, sin embargo, la lengua, ahí la tiene subida, la lengua la tiene abajo, vean, ahora, este freno, con este sistema, un freno normal, queda aquí arriba, este freno queda aquí atrás, al quedar un freno normal aquí arriba, miren que, queda esto pegado al ojo, y esto les va a fastidiar, usted lo llama, y miren que se le acerca esto mucho más al ojo, vean, cuando está pegado ahí arriba, pero como este queda aquí atrás, vamos a ponerlo acá, para que ustedes lo vean, todo eso tenganlo en cuenta, como este queda atrás, miren todo el espacio que queda, entonces no toca, esa parte de acá no se le acerca al ojo, vean, yo llamo, y por más que llamo, vean, no se le acerca al ojo, vean, no se le acerca al ojo, mientras que si fuera un freno, que quedara aquí adelante, acá arriba, puede llegar esto, tocarle el ojo a esta parte de acá, tener eso muy en cuenta, tener en cuenta de que, esta parte de acá debe quedar lejos, no, esto no puede quedar pegado acá, ellos ven y ven esto cerquita, les va a fastidiar, pero así lejos no les va a fastidiar, vean, tener eso en cuenta, ahora las presiones que hace un freno, empecemos acá, aquí hace presión, un freno hace presión acá, un freno normal, hace presión acá, vean, entonces cuando usted llama, apretemos la capa, que miren y verán, me va a pesar del caballito aquí, torturándolo, acá molestándolo, pero esto sirve, porque van a prender ustedes, para que sepan con los otros caballos, entonces miremos acá, vean, empecemos de acá de arriba, voy a meter el dedo mío acá, vean, al yo llamar, siento un poquitico de presión acá arriba, un poquitico de presión, hablemos de un freno normal, ya hay unos frenos, que cuando usted los llama de la rienda, hace automáticamente la presión acá, listo, pero, un freno normal, hace un poquitico de presión acá, un freno normal, hace que esto se suba un poquitico hacia adelante, hay que tener en cuenta esto, esto es muy importante, porque vuelvo y les digo, si le queda esto pegado acá, o le fastidiendo en el ojo, el caballo puede subir la cabeza, abregando a que esto se le caiga hacia abajo, defendiéndose porque siente que eso ya está en el ojo, miren esto también, miren que yo le toco el dedo, le acerco el dedo acá, y él le fastidia, él las atira a cerrar el ojo, pero si está aquí lejos, no, listo, ahora, viene la presión del bocado, en este caso, como no tiene pala, entonces no hay presión, acá arriba, acá dentro de lo que se llama el paladar, acá arriba, vea, ya les muestro, acá arriba, esto es el paladar, una pala larga, puede tocar el paladar, este, como no tiene pala, no tiene forma de tocar el paladar, un filete partido en dos secciones, puede tocar el paladar, por eso el caballo abre la boca, a liberarse del filete, pero también depende de la postura del caballo, de la postura de cabeza, porque si el filete está de frente, entonces el filete no va a hacer esto, y no que va a hacer de frente, entonces no va a tocar el paladar, pero la pala hace esto, entonces la pala, hace, el intento de tocar el paladar, hay palas que no tocan el paladar, hay palas que si tocan el paladar, no estoy diciendo, cual freno es bueno y cual freno es malo, todos son buenos, es el manejo, es la mano, es la inteligencia de la persona, pero para que ustedes entiendan, todos los puntos, donde puede hacer presión un freno, ahora, hablamos del paladar, hablemos de la lengua, hay frenos que presionan la lengua, como hay frenos que no presionan la lengua, como hay frenos que uno cree que no presionan la lengua, y maltratan la lengua, más adelante les explico todo eso, pero sabemos que un freno está por encima de la lengua, y debe hacerle presión a la lengua, listo, ahora un freno que quede por debajo de la lengua, el caballo que se saca la lengua, no le va a hacer presión en la lengua, porque se la sacó, pero el caballo va a trabajar fastidioso, o maluco, va a pelear por la boca, listo, entonces ya sabemos que hace presión en la lengua, ahora, ¿dónde más hace presión? Acá en los labios, pero acá apuntando para arriba, vea, acá apuntando para arriba, a tocar las muelas, también un freno hace presión, un filete hace presión aquí, en la comisura de los labios, en los labios, acá donde tengo yo el dedo, ¿dónde más hace presión? En los molares, cuando yo le meto el dedo, yo estoy tocando con mis dedos, las muelas, los molares, si hay colmillos de lobo, también el freno va a tocar los dientes del lobo, y el caballo va a torcer la cabeza, va a trabajar fastidioso, por eso es muy importante la odontología, pero si está viendo odontología, va a tocar las muelas, ahora, ¿qué viene de las muelas hacia abajo? Los asientos, ¿qué es el asiento? El asiento es la parte de la mandíbula, que está envuelta en este tejido, lo voy a mostrar de acá, es muy juguetón, esta parte es el asiento, toda esta parte de acá es el asiento, desde acá hasta arriba, hasta donde está la muela, todo eso es el asiento, todos los frenos hacen presión en el asiento, los asientos se lastiman, la lengua se lastima, los labios se lastiman, todo se lastima, por acá una, si lo trabajamos del bozal, se puede lastimar, si lo trabajamos de la hogadera, se puede lastimar, la única forma que un caballo no se puede lastimar, es que no le colocamos nada en la cabeza, sin embargo, si le colocamos algo en el cuello, también se puede lastimar, se puede pelar, pero todo va en la inteligencia y en la mano, como lo enseñemos, si lo enseñamos a que trabaje sueltico, o medio apoyadito un poquitico, pues, en el punto bueno no hay problema, si lo enseñamos con fuerza, lo jalamos duro, lo flexionamos con brusquea, lo vamos a lastimar, eso ya se sabe, que no es la herramienta y no es la mano, pero hay herramientas que uno cree que no lastiman, y si lastiman, que yo les voy a enseñar más adelante, como hay herramientas que son muy buenas para manejarlas, y no lastiman tanto, o no lastiman, esta herramienta es muy buena, entonces ya saben, hace presión en los asientos, hace presión en las muelas, hace presión en los labios, hace presión en los labios, aquí abajo también, cuando son frenos que apretamos, entonces ya no hacen la presión en el labio acá arriba, a tocar la muela, sino que hacen la presión acá abajo, si me entienden, hace la presión acá, en la cadenilla, en la barbada acá, vea, también hace presión, y hace presión acá, entonces hay que tener todos esos puntos, y se le corre esto para adelante, cuando voltea hacia adelante, todos esos son puntos para tenerlos en cuenta, en el caso de este freno, cuando yo llamo, hace presión en la lengua, y hace presión en los asientos, al mismo tiempo, y si le aflojamos la cadenilla, le aflojamos la barbada, acá, entonces, hace presión, en la lengua, hace presión en los asientos, y hace presión acá, en la comisura de labios arriba, como a tocar las muelas, como un filete, entonces mire, cuando hace esto, él, miren, vea, cuando hace esto, él tira a subir la cabeza, pero, cuando se lo pongo apretadito, que ya no, ya no tiene la forma, de que esto se suba acá arriba, entonces, yo lo tengo enseñado mentalmente, a que cuando sienta esto, me meta la cabeza, listo, yo a él, le estoy metiendo la cabeza, utilizo este freno, para enseñarle a meter la cabeza, y que me rompa hacia adelante, este freno, el bocado, así de la medida, que tiene, me lo inventé yo, estas patas, ya estaban inventadas, lo que hice yo, fue mejorarlas, un pato de pescado, o falsa escuadra, que me sirve, para subir la cabeza, o para bajar la cabeza, dependiendo de, como yo lo enseñe, no es de que usted le metió el freno, y ya subió la cabeza, falso, falso, no hay ningún freno así, o que usted le metió el freno, y ya mismo, automáticamente bajó la cabeza, falso, no hay ningún freno así, pero con este freno, yo le enseño, a que me suba la cabeza, o a que me meta la cabeza, con este freno, lo utilizo yo, para los animales que yo quiero, que me rompan hacia adelante, que me cojan más potencias adelante, que se me afiancen por la boca, para un caballo apoyado, yo con este freno lo manejo, pero con inteligencia, una persona que no sepa manejarlo, se le va a apoyar más, porque es un freno muy suave, muy suave, este freno lo vendo, completo, no el bocado solo, lo vendo completo, las patas, así como están acá, el bocado así como están acá, lo vendo completo, el teléfono mío, es el que les voy a colocar ahí, en el video, me pueden llamar, o me pueden escribir por whatsapp, se los envío de una, por interrapidísimo, por servientrega, si es envíos internacionales, por DHL, envíos internacionales, o envíos nacionales, como quieran, yo tengo muchos frenos, en estos días se los muestro, de todos, cuáles recomiendo, este freno, este freno, también le鳴 del filtro, subiremos, sin moments de mi dialogo,